5.7 y esta es una sección que a mi me gusta mucho que durante estos 8 años de programa ha sido constante porque me ha enseñado mucho de muchas cosas, me ha permitido aprender mucho también. Vamos a recibir al aire de Philly Aves y también a Nicaela Riaza. Buenos días mañaneros. Buen día, ¿cómo están? Muy bien y buenos días a todos los papás que están en sintonía, recordándoles que este segmento es para ustedes, celebrando el mes de los padres. Y recuerden que la semana pasada estuvimos hablando un poquito de ese apoyo vital que hace el padre en todo el proceso del embarazo y en esos primeros días de posparto. Entonces en esta ocasión que Nica me acompaña, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que son los primeros meses del bebé y hay un tema que preocupa mucho y que a los papás lo vuelven un poquito locos y es el llanto del bebé. A veces no entienden por qué los bebés lloran y hay una corriente antigua de que al bebé hay que dejarlo llorar. ¿Te acuerdas que en el taller hablamos de eso? Sí, sí, se desarrolla los pulmones. Exacto, pero realmente. Es un mito. Es un mito. Y por eso yo traje al especialista para que nos aclare qué tan recomendable es dejar a los bebés llorar porque funciona. Al otro día el bebé lloró tanto que se va a calmar. Pero yo quiero que Nica nos aclare. Hola Nica, sonríe. Si eso es algo recomendable. Y si no lo es, ¿por qué? ¿Y cuáles serían las técnicas realmente buenas psicológicamente y de amor para ese bebé para calmarlo y que el papá también esté, tú sabes, tranquilo, pero que el bebé no reciba un rechazo, tú sabes? Claro. Mira, realmente no hay una cosa más desesperante que el llanto de un bebé. Y está diseñado así porque es un alarma. O sea, físicamente nos acelera el ritmo cardíaco, la respiración, nos sube la temperatura y lo viví en carne propia el otro día. Porque tengo mis sobrinos quedándose conmigo que tienen cinco meses. Y en un momento los dos, la madre salió, me dejó leche, pero la madre salió y los dos se regaron de una forma que yo tuve que, yo me estaba desesperando. ¿Por qué? Sí. Es featuring. Ella featuring él y él featuring ella. No, y eran estereo, eran los dos. Y yo, ay Dios mío. Hasta que yo me di cuenta que, espérate, me estoy desesperando. Y tú eres la esperada. Y yo se la esperada. Entonces, dije, mira, agarré uno, le dije, espérate, cálmate, explótate ahí, voy a calentarte la leche. Cuando se trata de dejar un bebé llorando, se está refiriendo a dejarlo llorar por un tiempo prolongado. Eso de déjalo llorar para que se desarrollen los pulmones, realmente puede tener un efecto negativo emocionalmente en el bebé. El bebé sí, está bien. Puede ser que se calle, pero no porque aprendió a autocalmarse, es porque aprendió de que nadie lo va a ayudar y soltó todo. Se cansó. Se quedó ronco. Se quedó, se cansó de esperar que esa ayuda llegara. Ah, ok. Se resignó. Se resignó. Porque no se jarta. Y ellos se resignan, entonces dicen, nadie me va a ayudar. Pero es importante reconocer que esa es la única forma de comunicación que tiene el bebé. Porque el bebé está en un mundo nuevo. Los primeros tres meses, el bebé es como un periodo de transición y le dicen el cuarto trimestre. Pero los bebés funcionan los primeros tres a cuatro meses a base de reflejos. Nada es intencional. Entonces, como es un reflejo, si uno le aplica un estímulo exacto, la respuesta va a ser exacta. Y los bebés tienen un reflejo calmante. Y los padres, los papás, pueden ser expertos en desarrollar esa destreza para calmar los bebés. Entonces, una de las primeras cosas que necesita un bebé en ese tiempo es sentirse con poco espacio. Entonces, aunque a esto nos parezca como una camisa de fuerza, esto es un saco para dormir, un saco para calmarse. Al bebé le recuerda estar en el útero. Entonces, el bebé que sus brazos no los controla, cuando él tiene mucho espacio llega a un punto donde se sobreestimula porque no lo controla. Entonces, ¿qué necesita un bebé? Sentirse apretadito. Un niño. Lógicamente, si a nosotros nos hacen eso, quizás no de un, nos ponemos malos, ¿verdad? Pero un bebé acaba de salir de ese ambiente donde había límites, arriba, abajo, a los lados, y eso es lo que le da seguridad. Entonces, y esto es tan sencillo, esto es un saquito, que el bebé, uno lo entra, tiene velcro, que yo recomiendo a los que tengan velcro o zíper, porque es mucho más fácil, y papá agarra los bracitos, lo envuelve y listo. Ahora, puede ser... ¿Y se acabó? No. Lo bueno es que no lo envuelva cuando el niño esté llorando. Sí, sí, sí. Cuando está llorando, tú lo agarras y tú lo envuelvas. Oye, qué bueno. Pero puede ser que esto no sea suficiente, porque son cinco soluciones que tenemos para calmar un bebé. ¿Tienen esos saquitos? En las tiendas, en las tiendas, en las tiendas, en las tiendas. Yo como que nunca lo he visto. En Bebemundo, en Bebemundo. En Bebemundo, en las tiendas, sí. ¿Esa es la tienda de nosotros? En el departamento de tránsito. Sí, ellos lo tienen. Entonces, primer paso, puede ser que el bebé no se duerma, o no se tranquilice, pero entonces es como un, hay que, es como una zapata. Esta es la primera parte. El primer paso, sí. El segundo paso, si el bebé no se calma, es voltear el bebé de estar boca arriba a boca abajo. Cargado. 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 Esto es como un breaker, o esto es un switch. O sea, el bebé está llorando y de repente, ¡pap! Y se calma. ¡Oh! Pero, pero con delicadeza, por favor. No, no, no. Porque de pronto el desespero de la madre puede crear... No necesita la delicadeza. Porque los padres tienen otro como más... Mano de esa, los papás. Y las madres pueden tener un poco, quizás no lo apliquen bien las... La técnica. La técnica. La técnica. Porque si no se aplica bien, si el bebé quedó como medio de ladito, puede ser que no apague el llanto. Puede ser que no se active el reflejo. Que no se mutee. Entonces, hay que voltearlo. Completo. Completo. Entonces, los padres tienen más fuerza en los brazos. Entonces, el bebé puede ir a lo largo del brazo del papá y boca abajo. Tercera cosa. Los bebés en la barriga estaban en movimiento constante. Entonces, el bebé, cuando nace, lo primero que hacen es ponlo en la cuna para que no se acostumbre. Pero es una estupidez. Porque se acostumbre a que ya no moverse, pero tiene nueve meses moviendo. O sea, el bebé ya está acostumbrado. A moverse. A moverse. Pero en poco espacio, él se mueve poco, porque no tiene mucho... No, no, no. Es que él esté en movimiento. Ah, qué... Con la madre. Con la madre. Porque me va a dar la barriga. Ah, se está moviendo. Es un movimiento. Se llama movimiento vestibular. Es el movimiento que la madre camina adelante y atrás. Se voltea y sube y baja. Entonces, el bebé no está acostumbrado a no estar en movimiento. Y las madres que están embarazadas lo saben porque cuando se acuestan en la noche, hay que empezar el mambo. Porque no hay movimiento. Entonces, envolver al bebé. Voltear al bebé. Boca abajo. Y moverlo. Moverlo. Y funciona el lado no más tope ella también. Sí, sí, sí. Vamos allá. Es el cuarto. Es el cuarto. Salva a los hermanos. Sí, hermano lo salve. Ah, pero es que... Me gusta embarazada, cuidado. Eh, cuidado. Entonces... Yo que estoy invito. No, no, que la cuida. Es que la cuida. Es hermana, mis hermanas. Sí, pero ahí no me voyó. Creo que sí. Adelante. Ah, no. Es un protector. Aquí, pero está aquí arriba, aquí arriba. Sí, sí, adelante. Entonces, envuelto. Envuelto. Boca abajo. Boca abajo. Y uno empieza a moverlo. No es sacudir. No es sacudir al niño, por favor. Maraquearlo. Es moverlo. Maraquearlo. Pero fue no una guida. Es una... Una maraqueada. Puede ser caminado o puede ser sentado nada más moviendo. Y este movimiento leve y suave de la cabecita lo va a... ¿En el temperamento de repente? Sí. Y aún necesita algo más. Tú te rajas a grito tú. Sí. Con el sonido blanco. Oye, ¿cómo he llamado? El sonido blanco. El sonido blanco. ¿Qué es lo que tú te vas diciendo? Es shh. Sí, pero hay que hacer... Hay que hacer las salvedades. Que no es un shh. No. Es... Adentro de la madre son 70 decibeles. ¿Qué? De sonido. Y ustedes que están en radio saben lo que son 70 decibeles. Sí, por eso me quedan. La policía se lleva los kitipos en 70. Claro. Una bocina Bluetooth. Sí, sí, sí. Mira, entonces, porque es la circulación, la digestión, el corazón de la madre, como los bebés están en líquido, suena más duro. Entonces, cuando se escucha la sonografía, cuando van a la sonografía, que escuchan, eso es lo que está escuchando, es todo esos sonidos. Lo que escucha el bebé es 24 horas al día. Ok. Otro error que cometemos, silencio absoluto. Y eso inquieta al bebé, porque el bebé no está con ese impuesto, hace silencio. Entonces, uno hace, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ah, yo tenía un mi blog. Ah, tú ves, la licuadora funciona. La lavadora, la licuadora, la tiradora. Y la niña le prendía una licuadora. Sí. Y eso la calmaba. Sí. ¡Oh! Y se quedan como, oh. Mira, de hecho, el año pasado. ¿Te prendieron de licuador? El año pasado, descarado, que nació mi sobrinita, yo estaba allá con mi hermana. Tenía solamente días de nacida, pero no había forma de que la niña se callara en silencio. Si la dormíamos y la poníamos en la habitación y no íbamos, se despertaba el segundo. Pero, pero, y de culpa, ella dormía, era, le tuvimos que fabricar una corcha bien chula ahí, en la sala, en medio de la bulla, y ahí era que ella se rendía. Pero ya tú entiendes el porqué. ¿Es recomendable ponerle al alfa para que el niño duerma? ¡Falla, falla! ¡Falla, que la callamos tan fuego! ¡Falla, falla! Mira, pregunta por aquí. El rumi, se le puede poner el bobo, ¿cómo el bobo para qué? Ok, y el bobo es la quinta solución. Ok. El chupete. Los bebés, el chupete, conocido como el bobo. Entonces, ¿qué pasa? El bebé, adentro de la barriga, succionaba, succionaba, porque es un reflejo. No se queda. Entonces, si el bobo, si el bebé con estar envuelto, voltear, sonido, no se queda tranquilo. Entonces, lo último es ponerle el bobito. ¿Por qué? Papá. Porque si es la madre, ella le pone el seno. La da el seno. Pero si es papá, el bobito. Entonces, ¿cómo usar el bobo correctamente? Se introduce el bobo y entonces tú empiezas a tumbarlo. No a empujarlo hacia adentro, sino a tumbarlo. Y eso le enseña al bebé cómo succionarlo más fuerte para que no lo pine. A través de lo que la gente pina. Entonces, el bebé se calmo, le retiras el bobo. Me gustó cómo tú acabas de poner el niño. ¿Tú pudieras explicar, o sea, el muñeco, por qué tú lo pones así de frente? Ah, también eso lo calma. Están los... Ponerlo de frente porque se están viendo... Ah, el panorama. Porque siempre decían que el contrario en el regazo. En el regazo. Pero yo veo que tú lo pones de frente. Pero hay que aguantarle la cabecita. Para que él se sienta que no en primera clase. Vamos a tomar tres llamadas, tres llamadas para BabyTimeRD. Músquenla en Instagram, por favor. BabyTimeRD. Y tenemos un último... Una última herramienta que se llama el amanzaguapo. El amanzaguapo. Que tú lo conociste el otro día. Sí, lo conocí. El amanzaguapo es como un todo en uno. Bueno, entonces, esto es... Vamos a quitarle esto. Y los bebés pueden dormir con esto puesto. Ay, qué rico. Un saquito. Boca arriba en este caso. Siempre el bebé debe dormir boca arriba. Boca arriba, sí. Siempre. Eso reduce el síndrome de muerte súbita. Dios mío, maldito mío. Sí, verdad. Eso yo lo tengo para... El amanzaguapo lo tengo en mi vestido. Oh. Ahí saco mi amanzaguapo. Sí. ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace el amanzaguapo? Es el saquito, el movimiento. Yo lo probé el miércoles y eso es un escándalo eso. Entonces, ¿qué le da esto al bebé? Poco espacio. O sea, se siente contenido. Está con mamá o con papá. Inmediatamente lo tenemos cargado. Empezamos a movernos, pero tenemos nuestras manos libres para hacer cualquier otra cosa que tengamos que hacer. Y aquí los bebés se derriten. Ahí ellos se duermen y se... ¡Felices! ¡Quiero uno, quiero uno! O sea, ¿qué? Y esto también... Necesitas el padre primero. No importa, eso yo lo tengo. Y este, ¿dónde lo venden? En Bebemundo. En Bebemundo, en otras tiendas online y en nuestra página. Envíame, me van a enviar el link para en este video poner en la descripción el link del video. Cuando tú sientes el ki del mañanero. ¡Ay! ¡Vamos, que la gente! Yo me siento que era un padre. Mi amor, me van a dar a los 50. Mierda, estamos atrasados. ¿Estamos atrasados? No, no, no. Atrasados es en un break. Pero ahora con la llamadita ya. Ok. ¿Qué trajito? Tenemos a Babytime. Micaela Arriaza. Sí, me encanta ese apellido. Ay, gracias, gracias. Buenas tardes. Adelante tu pregunta, more. Mira, generalmente el saquito se usa los primeros 3 a 4 meses hasta que el bebé aprenda a voltearse. Ya una vez el bebé se está volteando, ya no se usa. Hello, la segunda. Preguntas. Oye, 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 me voy a preguntar a ver lo que tú has hecho, mujer. Yo estaba asustado. ¿Por qué? Fierro la primicia de que voy a ser papá y yo he dejado por ahí casi 3 perros. No lo podía hacer. Felicidades. Felicidades. ¿Qué? No, no, yo lo he regalado. No, no, no. Bueno, quizás no puedo regalar el bebé, pero ahora tengo la oportunidad de despertar. Dígame, ¿cuáles son las pautas para los nuevos padres? Los que no saben ni siquiera que se dé un chivo, ¿qué hacemos? Bueno, Philly y Aben tienen un programa constante de capacitación. Talleres y programas. Exacto. Para nuevos padres. Te sugiero que te unas a nuestras redes sociales, que por ahí te vas a enterar de todos los talleres educativos que hacemos, gratuitos, en diferentes puntos del país, y con especialistas avalados. O sea, que la primera parte es educarte y tener la intención. Y también lo tenemos online. Y también online. Sí. O sea, para los padres que viven en el interior o no pueden llegar o se les pasó el día, lo pueden ver. En la última foto que yo subí, que es de Baby Time, está el Instagram de Philly Aben. Dale a seguir ahí para que te enteres de todas las cosas. El miércoles hicimos uno muy interesante. Ay, pero demasiado chulo. Micaela diciendo todas estas técnicas bonitas y yo diciéndole la parte real que uno vive. La práctica. En la práctica de los familiares, de la importancia de estar con ella, porque si no lo vas a pagar para toda tu vida. De llegar a la hora, lo que tú vas a resolver, eso me encanta, lo que tú vas, querido papá, lo que tú vas a resolver, hazlo en horas laborables. Y que no importa, si tú llegas le molestas, si tú no llegas le molestas, hazlo que tú te pongas a ver. Pero llega. Llega. Pero llega. Aunque le moleste, llega. Aunque le moleste, llega. Jero, última. Nunca llegas. Dale, hermano. Antes que todo, quiero felicitarlos por el excelente programa que tienes. Gracias. Gracias, gracias. También quiero que me des una descripción gráfica de la mansa guapo, porque en mi mente yo me quedé como que llevas a que un pase de tu almohada. Mira, la mansa guapo es una tela, se llama un fularo en inglés, un sling, que uno se, es un porta bebé, pero es un porta bebé suave, que permite que el bebé tome su posición natural. Y que te cabe en un bolsillo. No es una mochila, porque esto te cabe en un bolsillo. Disculpa, es como los canguros. Exacto. Cuando la madre le mete al bebé, le llaman, en otros países le llaman canguro. Exacto. Es un canguro porque es como esa bolsa que cubre al bebé. Donde el bebé, donde le permite un espacio seguro al bebé, ese momento de transición. Y esto se usa hasta que ya, desde que nace el bebé, hasta que ya no cargas más a tu hijo. A ese papá que llamó, es bueno que vea el programa por YouTube, para que luego pueda ver gráficamente el amansa guapo. Y sepa de qué estamos hablando. ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? O sea, contigo Baby Time, ¿dónde la gente puede tener más información contigo? En nuestras redes y también el teléfono es 809-902-0010. Esa es la flota y nos pueden escribir por WhatsApp y siempre contestamos. ¿Laira? En nuestro caso, bueno, síganos por la red de PhilipsAvenRD y quiero recordarles que los productos, toda la línea, están disponibles en las principales tiendas, farmacias y supermercados del país. PhilipsAven está en todas las principales tiendas. Y algo que quizás muchos no saben es que el distribuidor de la marca en el país, AG Mercantil, también tiene una tienda online donde ustedes pueden entrar, ver los productos, comprar y hacemos envíos también a todo el país. Es agmercantil.com. Y también que sepan que no van a malcriar un bebé por cargarlo. Eso es una cosa que la gente habla mucho. Es un mito. Que no lo cargue. No lo cargue porque se va mal acostumbrado. Cargarte mucho a tu bebé. Los primeros meses es vital responderle al llanto del bebé y cargarlo porque eso es lo que están invirtiendo en el futuro, que ese niño sea autosuficiente, con autoestima alta, o sea, que sea seguro e independiente. Tú cargas las madres. Tú cargas las madres. Con tuyo, cargas las madres. Con tuyo, cargas las madres.